Sandra, televidente, buenos días. Los operativos que ustedes observan hacen parte del plan Navidad que se aplicó desde el primero de diciembre y que aquí en la localidad de Engativá busca hacer los registros a personas y a vehículos garantizando la seguridad de la ciudadanía y tiene que ver con el tema de documentación al día y, por supuesto, para el registro de porte ilegal de armas. Vamos a hablar acá con un ciudadano que acaba de pasar por estos puestos de control. ¿Su nombre? Buenos días, Guillermo Cruz. Bueno, ¿su opinión precisamente de esta seguridad que está generando la policía en el plan Navidad? Me parece muy importante por la seguridad de los bogotanos. Me parece muy bien que hagan estas requisas. Ok, eso es lo que estaban comentando. Algunas de las personas que llegan a estos puestos de control para ser, por supuesto, objeto de registro por parte de las autoridades. Nos encontramos con el mayor Germán González, comandante encargado de la localidad de Engativá Mayor. ¿El resultado de estos operativos desde el primero de diciembre? Muy buenos días, Dios y patria. Gracias a todos los que nos ven hasta ahora. Nuestro plan Navidad inicia desde el primero de diciembre. Nuestros ejercicios de ejercicio y control frente a la ciudadanía y el acompañamiento a toda la comunidad bogotana. Hemos tenido unos resultados operativos interesantes, entre eso la incautación de 50 armas blancas en los diferentes puntos de la localidad. En el registro de personas también hemos encontrado dos armas de fuego incautadas, una en el barrio Garcés Navas y otra en el barrio sector Las Ferias, la cual una fue con captura, corto ilegal, se dejó a disposición de la autoridad competente. Usted me comentaba de dos importantes capturas también con orden judicial. Sí, señor. Dentro de estos planes y registro no solo se hace la requisa, sino también el pedir los antecedentes. Se han dado la captura de dos sujetos por homicidio, ambos. Eso fue en el sector del Garcés Navas. Importante captura porque es una persona que venía dedicada a este flagelo. Mayor, muchas gracias. Las imágenes que ustedes observan, continuamos hablando con las personas que llegan a estos puestos de control, para donde la policía garantiza la seguridad de los ciudadanos. Mi señora, buenos días. Recáleme su nombre, por favor. Ay, no, no. ¿Su nombre? Joana. Joana, ¿qué opinión tiene usted precisamente de la seguridad que se presta en estos puestos de control a propósito de Navidad? Es la primera vez que me paran, la verdad. Entonces, pues nunca lo había utilizado. Pero le da una sensación de seguridad. ¿Permite que las personas en la comunidad, en la localidad en Gatiaba, estén un poco más seguras? Pues la verdad es que nunca había visto nunca a uno así. Por eso le digo que es la primera vez que me paran, entonces no, nunca lo había utilizado, la verdad. Ok, la sensación de la gente precisamente que se sorprende también de estos operativos. Caballero, buenos días. ¿Qué opinión tiene usted de estos operativos que realiza la policía? Pues la verdad son buenos, pero me quitan a uno tiempito porque van a trabajar y yo tengo negocio, tengo una panadería y voy tarde. Pero los operativos son buenos. Sacrificar un poco de tiempo para colaborar con las autoridades y esto genera la sensación de seguridad y, por supuesto, los buenos operativos que realiza con las capturas la policía de Gatiaba. Nosotros los vamos a despedir con estas imágenes. Aquí continuaremos con los resultados de estos operativos del Plan Navidad en la localidad de Gatiaba, porque arriba Bogotá sí le responde la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!